Nosotros preparamos un informe especial de más de 1.500 tropas, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, que se apostaron durante seis días en esta búsqueda, en estos tres cuadrantes que fueron diseñados para acercarle el paso a los secuestradores. Veamos la nota. Sé que él es valiente y la verdad yo nunca había caminado en mi vida como lo hice. Dios me dio la fuerza porque estaba dispuesto a subir donde tuviera que subir. Además se conoció que el menor habría sido dejado bajo amenazas con una familia por 15 horas con algunas afectaciones de salud. Sé que el niño está padeciendo de diarrea, sé que el niño empezó a padecer de gripas. Serían tres hombres y una mujer los que está movilizando constantemente por las montañas a Cristo José. Yo sé que estoy muriendo por dentro, pero no pierdo la fe en encontrarte hijo.